La nota informativa destaca que un equipo dirigido por Ney Soto, director de la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, dio inicio al proceso de intervención que se enfocará en erradicar impactos documentados como casas en construcción que ya están paralizadas, la extracción de arena en los tumbados, la invasión de las dunas en el área de Salinas y la deforestación en las dunas de Vanín. La entidad gubernamental informó que sus brigadas, en conjunto con las del Servicio Nacional de Protección Ambiental, tiene previsto erradicar daños como los provocados por cultivos de productos como limón, lechuza, plátano y maíz, los cuales se encuentran dentro del área protegida. Ney Soto resaltó al obispo Víctor Masalles, quien denunció que camiones recolectores de basura estarían entrando desperdicios sólidos y sacando arena, aseguró que esta denuncia se está investigando.